ahora sí, estamos listos cuéntenos cuál es su nombre en qué ciudad se encuentra de qué país es usted y cómo se siente el día de hoy mi nombre es Ana Matilde Moya me encuentro en el Bronx, New York de Nueva York y soy de Santiago, Dominicana República Santiago, Dominicana República ¿y cómo se siente? ¿cómo se siente el día de hoy? ok, ¿por qué se siente bien? ¿qué la hace sentirse bien? porque pasé mi ciudadanía mi entrevista de ciudadanía ¿cuándo fue que la pasó? soy de Nueva Americana gracias a Dios gracias a usted y gracias a nuestro empeño cuando usted me daba mi ánimo y me decía que estaba ready que seguía adelante en noviembre yo adquirí el audio personalizado y el libro me ayudó mucho el audio yo escuchándolo bueno y después como cumplía cinco años como residente en febrero después decidí tomar evaluaciones ok me dio tres evaluaciones y usted me decía anímese anímese mande esa solicitud y usted está ready yo decía bueno ese 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 fue usted fue muy inteligente para poder programarse para hacer esto de forma correcta porque usted empezó a prepararse hace tiempo hace tiempo que usted se empezó a preparar y obviamente cuando usted mandó esa aplicación yo le dije ya usted mándela mándela y se detenía un poquito se detenía un poquito ¿verdad? y usted decía no todavía no me siento y usted me daba ánimo y me decía sí anímese entonces después que cumplí los cinco años en febrero en junio me decidí y bueno si el profe dice que yo estoy lista pues estoy lista vámonos con todo tiene mi aplicación la envié bueno le digo yo ahí voy a esperar ¿cuándo fue que usted mandó la aplicación? ¿cuándo fue que usted mandó la aplicación para la ciudadanía? en junio en junio junio so junio julio agosto septiembre octubre y ahora diciembre bueno seis meses a usted se le tardó ¿en qué ciudad usted le tocó ir a la entrevista? en Manhattan Manhattan ok great obviamente este estos resultados son parte del esfuerzo que usted ha hecho y este es un mensaje muy fuerte que obviamente quisiera que muchas personas entiendan especialmente las personas que se sienten inseguros para ir a esa entrevista ¿verdad? ¿por qué? porque están las personas que ya tienen están las personas que tienen un conocimiento de inglés y que pues obviamente sí entienden me llegó la carta para julio son seis meses me tomé mi cuella ok todo bien digo yo vamos a esperar ahora y comencé a coger dos o tres evaluaciones más con usted y usted dándome ánimo y que siga y que usted está ready y que esto y yo nerviosa me eran malos nervios que lo que pasó ayer exactamente y eso a mí me encanta escuchar de las personas que van bien preparadas porque obviamente parte de los nervios es por la misma entrevista en sí yo creo que todos nos ponemos nerviosos por una entrevista pero también los nervios son por la falta de preparación usted hizo mucho trabajo usted siguió la recomendación como la mayoría de mis estudiantes que la pasan porque incluso con usted hicimos algo que comúnmente no hago que es trabajar los domingos pero usted tenía una disciplina de realmente querer prepararse incluso el día domingo porque usted pasó la entrevista el día de ayer entonces el día domingo como ya era el único día que teníamos para practicar yo le dije porque la agenda para mí el sábado ya estaba llena entonces yo le dije bueno el único espacio que hay el domingo y usted dijo bueno si me da dos clases más dos prácticas más las tomo y yo dije quiere pasar realmente ahora batallando no precisamente batallando no pero usted ya se acuerda la práctica que hicimos era una práctica de para acá y para allá o sea yo le decía no te preocupes de qué pregunta si es pregunta cívica si es pregunta personal cuando yo llego a hacer una entrevista o una práctica para la entrevista en la cual no importa cuál sea el orden de las preguntas o sea cómo le pregunte si usted responde por ejemplo le hago una pregunta personal después una cívica después una definición después una frase de lectura o X cuando el estudiante pueda responder yo le digo usted está más que listo o lista que en este caso ya era suyo me gustaban esas evaluaciones bien listas gracias a Dios y a usted y entonces me llegó el apoyo de la suella para junio comencé a coger evaluaciones de nuevo después me llegó el apoyo para la cita en noviembre en septiembre y bueno un mes solamente me queda cogí estaba más nerviosa que un caracol entonces llegué y cogí más evaluaciones las últimas prácticas me dio dos horas corridas el domingo porque mi entrevista era ayer y todo fue un éxito tal como usted me decía yo llegué pasé mi apolme me dijo el guardia de seguridad que pasara cuando entré llegué fui a la ventanilla me chequearon me tomaron las suellas me pidieron la green card y el apoyo lo vi me tiraron la foto ahí me senté yo ni nerviosa ni nada yo estaba diciendo contra que raro que raro dije yo el profe el profe y entonces cuando estoy esperando esperé como 50 minutos y viene una oficial yo estoy por la puerta uno esperando pero ella vino por allá por la entrada del round a qué horas usted tenía su entrevista a las 10.55 10.55 ok eso le tocó usted estaba ahí esperando desde las 10 usted estaba esperando a la entrevista a las 10.55 a qué horas entró usted a la entrevista a la 11 como 50 ok a las 11.50 usted tuvo que llevar algunas fotos le pregunto esto porque estas son algunas preguntas que a veces preguntan algunos de nuestros estudiantes o nuestros seguidores que están en YouTube o Facebook dicen yo tengo que llevar fotos para el certificado usted llevó fotos para su certificado no ellos me tomaron foto allá no sé qué foto irán a coger cuando me entreguen el certificado ok se paró el oficial y dice Ana Ana y yo pero mi nombre es Ana pero ella no dice el apellido y me paré como una loquita dice ella Ana y yo yes Ana Moya y dice ella yes follow me pero yo le dije que se fuera un poquito más adelante y me quedé como más atrás que no fuera inteligente entonces cuando llegamos a la oficina me mira le digo yo good morning me dice good morning how are you y yo I'm fine thank you dice ella I'm fine thank you for working entonces me mandó a sentar y yo que raro que me manda a sentar y no me hace la juramentación entonces después que estoy sentada ella no me dice que ponga mi 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 cosa en la silla que está al lado y yo le pregunté que si podía poner mi mi cosa ahí y me dijo sí que sí que lo pusiera es ok y yo y ahí me dice Ana Matilde Moya y yo yes dice ella que me pare pero después me mandó a sentar ok entonces me dice para el juramento y llego yo y es ahí dice ella cuando comenzó lo primerito que me dijo fue la 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 cívica pregunta cívica como yo estaba ready en mi cien cívica me preguntó quien era el presidente el presidente actual me contesté que yo Biden me preguntó que donde estaba uno de los ríos Mississippi River ok entonces me pregunto que yo siempre me confundí en esas dos cívica que una es el juez y una es para decir atlantiosa y yo atlantiosa pues yo desde que ella comenzaba a hablar así así me quedaba mirándola porque ella estaba en la computadora pero así así cuando yo le iba a responder me miraba me preguntó que cuál era la capital yo creo que sólo seis me hizo y se la conté en las seis entonces me puso a leer en la en la tablet who was George Washington se lo leí ok ok cuál es la frase que le pusieron a leer who was George Washington George Washington ok entonces me dijo que escribiera Washington Washington was the first president y digo yo ah no pues tengo una papita comida para mí pero eso sí que las letras me salían ya usted sabe digo no tengo una papita para mí yo por dentro lo escribo entonces me mira y me dice que si yo vivía en que si yo vivía en que si yo vivía no no que si mi dirección antigua era 34 61 y yo que sí entonces me dice porque ella todo me lo dijo para yo colaborar oh nada más me dijo que si mi dirección era 1328 de 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 digo yo que sí ok me dice que si tenía dijo digo yo yes I want to she dice ok me dice que si yo quería cambiar mi nombre y le dijo que no entonces me dice ok se queda mirándome como como esta calma y esta paciencia que me lo hacía y yo decía bueno se queda mirándome entonces me pregunta me preguntó nada más tres Javi y nueve ok pero espérame un momentito le pregunto que más que otras preguntas personales le hizo porque practicamos nada más nada más si le dije que sí que tenía dos hijos que si yo vivía en la 1328 de Egipto le dije que sí me dijo mi dirección de antigua dirección que era 3461 le dije que sí y yo esta me la puso Dios en el camino entonces después me preguntó se quedó mirándome un ratito como así me preguntó do you support the constitution y yo yes me dice do you want to support the constitution y yo yes entonces me dijo por ahí no fui me dijo yes and I'm willing to I'm willing to tell the steve valille in all the united states y yo yes and I'm willing to entonces nada más la única definición que me preguntó fue la de el oso valille the wait 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 the pledge of allegiance yes wow ok ese prometo be loyal to the united state entonces esa fue la única definición digo ay Dios mío usted sabe el batallamiento que yo tenía con esa definición y ahí después me dijo que pulsara como un botón rosado pero en qué momento perdón que le interrumpo aquí a ver en qué momento le hizo o le hizo o le pidió que usted diera la definición porque comúnmente comúnmente verdad obviamente cada entrevista es diferente y tiene sus detalles en particular eso es más que nada para que las personas que van a mirar este video tengan en cuenta cómo más o menos es el orden cuando le pidió la definición se lo pidió la definición antes o después de las primeras de las seis preguntas porque cuando te preguntan eso es un indicador de que tú ya estás pasando o más bien ya estás en la recta final de la entrevista no ella me preguntó primero yo supongo la constitución forma de United States entonces me dijo yo yo le dije que sí entonces me preguntó el oso valille y yo le contesté entonces me siguió preguntando las otras tres que eran seis ok y el último le pidió la definición en qué momento le pidió la definición entre el medio de la que sí cuando me dijo do you support the constitution the former government of the United States y de ahí le preguntó what is the oath of allegiance what is the question oh en ese en ese ok ok so obviamente usted las entendió porque iba bien preparada pero eso es un detalle importantísimo que hay que hay que tomar en cuenta porque hay personas que cuando solo se memorizan esas seis preguntas pues en medio a usted quizá no fue con esa intención quizá sí de querer medio confundirla porque pues fue en lo tal como me dice usted el domingo el domingo creo que me preguntó do you tax y yo que no entonces me preguntó una como que era que no también do you fail o fail tax y yo no entonces después me preguntó que si yo pagaba impuestos y yo le dije que sí pero ella no me pidió nada ni tax ni nada ok me pidió prueba ni de los hijos míos nada ni le preguntó información acerca de los hijos no no solamente me preguntó que si yo tenía hijos yo le dije que tenía dos ok interesting y le preguntó si estaba casado o divorciado o algo así o no esa pregunta no se la hicieron no ya solo me dijo hay un married y yo le dije no never me dijo ok dice no ni quiere hablar del tema mejor ni le preguntamos se vaya a enojar ok como yo nunca me he casado y yo yo estaba que le decía no se i'm not married y el teacher me anda queriendo conseguir un novio por ahí entonces para terminar ella me dijo que buscara como un botón rosa y ahí había un botoncito rosado le doy me dice que chequee a ver si todo estaba correcto le digo que sí estaba correcto entonces me dice ¿en dónde le hizo mirar el botón rosa para que la gente tenga una idea de dónde va a buscar o sea en dónde estaba abajo de la table ok y la tablet estaba así por ejemplo en la mesa en frente de usted en la mesa frente de mí y le dijo le dijo un botón rosa a pink button a pink como que apretar el botón yo le doy me dijo que chequeara mi información y yo chequeé digo yo que sí que estaba todo correcto me dice que vuelve y puche el botón rosa me dice que firme firme otra vez me dice que otra vez botón vuelvo otra vez y firmo tres veces me hizo firmar y qué es lo que hacía el botón rosa qué es lo que hacía el botón rosa cuando usted le daba click cuando usted le hace click acerca la pantalla abre la pantalla más para que usted firme entonces después cuando usted firme tiene que puñar donde dice aceptar que ya termino y con qué firmaba usted perdón con el lápiz que ella tiene para la tablet pero eso sí que la letra me salía en machuelca vea yo le dije I'm sorry officer que mi mano derecha estaba nerviosa y que no sabía escribir en ese aparato en ese aparato ella me dijo más ok no problem cuando usted miraba la pantalla la tableta y le daba click al botón rosa le acercaba más la información era para que usted viera más de cerca la información sí para que yo viera más de cerca dónde iba a firmar ok great y usted firmaba y era una era una firma que usted no que no es la que comúnmente hace pero se la aceptaban así como yo siempre firmo como está en mi grinta en mi todo pero aunque no porque usted me dice que no le salía bien la firma o sea no firmaba usted bien como pero que yo no firmo una firma así como garabato como hacen ustedes yo firmo mi nombre siempre donde quiera ok ok usted firma su nombre entonces lo pudo hacer bien lo hice bien ahí medio chueco pero lo hice y así se la aceptaron no le hicieron vuelo y escribo una vez no no me lo dijo no me lo hizo escribir porque ya parece que lo estaba viendo en el en el pasaporte o lo estaba comparando así era que yo firmaba ok 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 great cuando usted llegó a la entrevista me pidió el pasaporte la carta y la grinta cuando en qué momento le pidieron esos papeles o documentos al principio al principio ok yo entonces le dije I'm sorry I'm sorry my passport has is fighting y me decía ok ahí hay un detalle bien importante cuénteme de ese detalle que hubiera vencido el pasaporte cuénteme ese detalle hay personas que tienen el pasaporte expirado hay algunos países que no pueden renovar el pasaporte con facilidad y dicen bueno y si yo mi pasaporte está expirado puedo ir a la entrevista de ciudadanía dentro de su experiencia cuál sería la respuesta que sí pueden ir y si no tienen tampoco el ID con la dirección actual pueden llevar el que tengan yo llevé solo el de la dirección anterior el ID sí el ID ok y ese ID de dónde viene del estado state ID usted tenía un ID que incluso era de una previa dirección no de la actual de la previa dirección y no le dijeron nada ella nunca me lo pidió el ID no me lo pidieron nunca entonces cuando a usted le pidieron los documentos let me see your green card usted entregó la green card que más la green card y el pasaporte solamente y la carta usted me dijo también o no la carta solamente esos tres me pidió ok great un comentario bien importante para las personas que ven estos videos porque no todo el mundo que ve estos videos obviamente ya saben a qué se refieren con el pasaporte he leído algunos comentarios en los cuales dicen pero cómo van a llevar un pasaporte si no son ciudadanos americanos todavía para aclarar el pasaporte que se lleva a la entrevista de ciudadanía es el pasaporte que comúnmente uno utiliza el que uno tiene con el que uno ha viajado el del país de uno el del país de uno el del país de uno el dominicano yo llevé yo no tengo más perfecto eso es lo que quiero que obviamente aclaremos aquí en este video pues para ayudar a otras personas a que tengan idea porque me ha sucedido que hay personas que unos si están informados y otros definitivamente no obviamente no hay nada de información que ellos tengan y estos detalles que les estoy preguntando son simplemente para que quien esté mirando este video diga oh ok entonces es el pasaporte a muchas personas que hay veces que no tienen idea aunque esté vencido si aunque esté vencido pueden ir con su pasaporte entonces ahí terminó todo se quedó mirándome y me dijo con gratulación ¿tú haces test? y yo yes y dice ella yes y yo thank you so much thank you for talking God bless you que Dios me la bendiga y ahí terminamos ajá ¿y qué pasa ahí? porque usted no juramentó ahí mismo ¿sí? no en la ella me dijo yo le pregunté ella me dijo que tenía una pregunta para hacerle y yo le dije que por jalón para mi ceremonia me dijo que como en dos entre semana me llegaba pero esta mañana me llegó un email que ya estaban haciendo ya le estaban preparando la ceremonia a usted yes entonces usted hoy pasó ayer la entrevista que fue noviembre 28 más o menos para tres semanas ¿esto fue en qué estado una vez más? en el estado de Manhattan en New York en New York en New York Manhattan en New York 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 perfecto ¿hay algo en algún momento que usted le pudiera que usted le guste ¿cuál es su edad? perdón 67 años ok usted es una chica muy valiente para empezar y bueno obviamente estos videos son simplemente para inspirar a otras personas ¿no? pregunto a usted mi intención porque también hemos recibido comentarios ¿no? que por qué dices que no importa el nivel de inglés ¿por qué no quieres que aprendan inglés? a lo contrario ¿no? pero obviamente por ciertas circunstancias a veces que no tenemos no se nos presta la situación de poder tener unas clases formales de inglés de practicar y todo eso entonces en el curso ¿qué hacemos de ciudadanía? se enfoca solo y exclusivamente en ayudarlos a aprobar esa ciudadanía porque cubrimos toda esa parte pero quiero que me comente algo para que obviamente quien esté mirando este video se dé una idea del 1 al 100 ¿cómo usted considera su inglés? para que el argumento nuestro nuestro lema es pasa tu entrevista de ciudadanía sin importar tu nivel de inglés del 1 al 100 mi inglés es como 15 o 10 un 10 o un 15 pero bien preparada para la entrevista que usted ni lo sintió para la entrevista yo estaba usted me puso como un cañón como un cañón para la entrevista usted me dijo usted me puso que por donde me pasaron y me preguntaron por ahí yo me iba definitivamente no importara si me la preguntaban adelante o atrás o como por ahí claro que esa esa era la idea esa es la idea qué consejo les daría a las personas que en algún momento tienen ahí por ahí la edad suya más o menos con un nivel de inglés como el suyo que usted les recomendaría a esas personas que van a mirar este video yo les recomendaría prepararse con anticipación yo comencé a prepararme como 10 meses antes 10 meses antes yo tuve mi audio y mi libro en noviembre porque cumplía 5 años en febrero y yo bueno estudia mi libro estudia mi libro y la 100 preguntas usted me envió un audio y esa 100 preguntas me la comilló y entonces después el audio lo escuchaba dos veces pero me gustaba escucharlo siempre en la noche como que en la noche uno tiene la mente más tranquila y después en junio cumplí en febrero cumplí los 5 años comencé a coger evaluaciones con usted y usted como ya las 3 evaluaciones me animó y me dijo que pera someta esa solicitud envíela mandela y yo bueno le voy a hacer caso pero aquí voy aquí voy ya me la imagino ya me la imagino bueno aquí voy y en junio llegué y la envié y yo bueno con la ayuda de Dios y hay profe que meta la mano y que me aguante definitivamente ok si alguien le preguntara a usted a qué te refieres con el audio y el libro el audio personalizado porque hay personas que no saben mirar este video quizá están mirando un video mío por primera vez o un video nuestro que usted les podría decir acerca del audio que es el audio personalizado el audio personalizado cuando usted adquiere el libro viene para llenar ese formulario y lo enviamos y usted con todo el esfuerzo y el cariño del mundo nos envía ese audio como si fuera para que tuviéramos una entrevista y que lo quiere escucharlo analiza toda la pregunta toda la respuesta y puede captar más rápido ¿cuál es el tipo de información que viene en ese audio? yo creo que ese audio viene completo ok ahí viene la información de todo todas las personales todas las Javi Weber todas las definiciones todo viene ahí incluido ok ¿y eso cuántas veces lo escuchaba usted al día? yo solamente lo escuchaba los primeros dos veces en la noche pero después que me llegó el apolme para la suella yo dije bueno ponte la pila me ponía un audífono me acostaba y a veces me dormía y seguía eso no terminaba de escucharlo pero me dormía lo escuchaba hasta cinco veces en esa noche nice y después que me llegó el apolme para la cita seguí escuchando mi audio y tomando mis evaluaciones y esa fue la dosis que la llevó al éxito esa fue la última dosis principalmente la del domingo la del domingo que fue intensiva porque ella quiso engañarme a decir igual que usted con lo de lotarse con esa pregunta ahí como media mañosa dice no para mí ya no porque yo ya yo ya vengo por allá ya vengo por allá con esa pregunta tan mañosa ok bueno me da muchísimo gusto y como yo siempre lo he dicho para mí es un privilegio que me dejen que me permiten ayudarles a prepararse porque yo personalmente creo en apoyar a nuestra raza o sea el ser humano en sí pero en este caso nuestra raza latina porque pues tenemos que crecer como comunidad en este país y para mí es todo un gusto ver personas como usted superando esa entrevista y obviamente decir ahora sí I'm an American citizen bueno muchísimas gracias Anita por su tiempo gracias por la confianza que nos ha dado que nos dio para poder ayudarle y le deseo lo mejor de la suerte y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy igual a usted gracias mucho bueno pues se me cuida y nos vemos pronto gracias por todo bye bye bueno chicos estamos aquí con ustedes ya como pudieron ver esta fue una entrevista con una de nuestros estudiantes comúnmente yo no acostumbre a tener clases los domingos de vez en cuando hago una excepción porque obviamente también descansamos pero Anita era una de las personas que estaba determinada o estaba decidida a querer pasar esta entrevista de ciudadanía como dirá el lugar y me dice teacher yo quiero dos clases el domingo si es que usted puede hágame dos evaluaciones porque más que clases son evaluaciones evaluaciones en la cual preguntamos practicamos de tal manera que no importa cómo te la pregunten usted capta esa pregunta clara claramente y la respondes de la misma manera entonces eso fue lo que hicimos con Anita y con todos nuestros estudiantes que en algún momento buscan por nuestra ayuda nosotros hacemos los audios personalizados hechos su nombre lo dice pero obviamente se explica lo explico un poco el audio personalizado es una grabación que hacemos con tus datos personales con un libro que te mandamos que trae un cuestionario lo contestamos juntos de forma corta clara y precisa para que puedas ir a tu entrevista y des respuestas concretas y no estés ahí creando al último minuto y tratando de formular una respuesta nosotros te la ayudamos a formularla a manera de que en inglés esté corta pero que esté claro con lo que quieres decir ese es un audio personalizado para más detalles mándenos un mensaje suscríbete a nuestro canal a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook si estás en Facebook no se te olvides de seguirnos para compartirte más videos como estos y para los cursos de preparación aquí abajito en la descripción o ahí arriba en el título te vamos a dejar el número de teléfono para que nos contactes si en algún momento eres de las personas que tiene un bajo nivel de inglés se siente muy nervioso no puede dormir todas esas situaciones de nerviosismo y un desbalance emocional que causa la entrevista no te preocupes estamos aquí para servirte mi nombre es José Sainz si te ha gustado este video compártelo a quien le pueda servir porque tenemos que seguir creciendo y si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete porque traeremos más videos para ti con información reciente de nuestros estudiantes recuérdense que yo enseño yo enseño yo preparo o preparamos estudiantes yo y mi equipo preparamos estudiantes todos días de la semana ¿cómo se dice? 24 7 3 64 o 3 65 24 7 3 65 24 días o 24 horas bueno es decir 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año así es de que tenemos la experiencia para prepárate bien y tengas éxito en tu entrevista de ciudadanía nos vemos en el siguiente video se me cuidan have a beautiful night beautiful day bye bye bye